Antes de comenzar este video quiero aclarar algo Este video, el video original que subió Eri lo subió el día sábado Yo lo reaccioné el domingo Pero cuando terminé de editarlo había borrado el video El día lunes Eri lo volvió a resubir Pero con unas partes eliminadas Así que tuve que recortar todas las partes que el quitó Y estuve ocupado tanto el lunes y el martes Que no lo pude subir Voy a subirlo Solamente quería aclarar eso Y bueno que disfruten del video Bueno patada Bienvenidos a una nueva video reacción y a otra parodia de EDPD Esta vez es la segunda parte de la parodia Spy for Family Capítulo 2, parodia resumida Y esta vez va a enfrentar a una de las mejores waipus A la posible mejor waipus de esta temporada Yor O como ahí diría la waipu más perrona en su último video Porque si es como una gran idea tendrá 25 capítulos Lo cual estará en dos partes Creo que la otra parte se divide en octubre Así que va a haber hasta 25 parodias creo Ok, dicho esto voy a reaccionar ya Como siempre el link de la parodia está en la descripción También en el canal de EDPD para que vean sus otras parodias Y voy a comenzar con Spy for Family Capítulo 2, parodia resumida Y comenzamos en 3, 2, 1 Play A ver Conseguí una waipu Papi, no quiero que mi mamá sea este viejo lesbio Tienes razón, creo que no funcionará el plan Bueno, ni pedo hay para la otra Ya no seré trapito otra vez Tengo que conseguir una mujer Y rápido Aquí hay una lista de todas las mujeres solteronas que encontré en Facebook Ah, ¿sí? ¿Y cómo sabes que son solteronas? Ya casi tienen 30, son independientes, cambian el garrafón Ellas solas, tienen perrijos o están llenas de gatos Vaya, no puedo argumentar nada ante esa lógica Elige la más sabrosa y ya termina con esto de una buena vez Ania, te conseguiré una buena mamá Ponte a ver videos Y vamos a hacer equipo necesitar ¡Eh! ¡Puedo grabar! Yo, Alibaba, quería ir a ayudar más Si ocupamos a estrellar un avión, te decimos ¿Qué onda, mujer? ¿Para cuándo vas a tener novio? Sí, te van a salir telarañas en la telaraña A lo mejor es lesbiana, por eso es su edad O estamos equivocadas ¿Qué? Ay, no te hagas la que la virgen te habla Aunque pensándola bien, hasta virgen todavía es de ser Lamento no llenar sus expectativas sociales Pero tengo mis propios planes de vida ¿Planes de vida? ¿Te refieres a ver doramas y jugar Genshin Impact? Soy muy feliz así, me vale madre lo que digan, pendejas Se me hace que no puedes conseguirte un macho como nosotras Puedo conseguirme un novio cuando yo quiera, ¿ok? Bueno, demuéstralo Llévalo esta noche a la peda que habrá en mi casa Adiós Hola, buenas noches, ando buscando pareja Señora, está hablando Domino's Pizza, no mami Aquí la única pareja que tenemos son las rebanadas de peperol Perdón, no lo sabía, pero igual No tendrá nadie repartida a que tenga ganas de repartirmela Hola señora, ¿de qué está hablando? Esto no es la línea online Cocina a su marido, huaca Solo estaba bromeando, no estoy desesperada, ¿ok? Buenas noches, la guafu más hermosa de esta temporada O sea, soy yo, les trae el mensaje Se murió Mucho gusto, soy la princesa Tunk Y voy a tener que eliminar a todos aquellos que votaron por el PRI ¡Papi, me está remoto, está bien, me pegó la vida! Tranquila, no te va a robar, te va a vender No Buenas tardes Esa voz ¿Qué tanto me miras? Te muestro, qué pedo Uy, qué mujer tan agresiva Me encanta ¿No te interesa tener a una novia linda como yo? Espera, espera ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy bien, te lo esperaba ¿Deberías que tú no vieron para esta noche? ¡Mami, papi! ¿Qué es ella? Ah, ella es una desconocida que acabo de conocer Y quiere que sea tu mami con ella ¡Oh no! Si se entera que soy una guafu asesina Una guafu asesina ¿Qué es lo que me dijo? Esta mujer es hermosa Le daría tanto de perrito Que en Navidad se va a espantar de los cuentes Este hombre es tan apuesto ¿Cómo me gustaría ser pirata para que me reviente con su palo? ¿Qué? ¿Piñata? ¿Es su cumpleaños? Déjame ver si entendí ¿Sólo debo ir a una fiesta contigo esta noche Fingiendo ser tu novio delante de tus amigas? Sí, básicamente eso es lo que tienes que hacer Y a cambio Tú serás mi esposa falsa La mamá de esta niña Y fingiremos ser una familia Y todo lo mantendremos en secreto Sin que nadie se entere Y nos besaremos intensamente Cuando la niña no esté presente Espérate, ¿qué? No quedamos en eso Era una broma, tranquila Pero si quieres no es broma Bueno, mientras no me dejes toda babeada Trato hecho Te veo esta noche en la estación Y nos vamos a la pedra con tus amigas La salte No, no, no está bien Si, la cago Si, la cago Buenas patadas Y se asilyan a las piernas como levantaras otra cosa mía ¡Dio! Yo no sabía que eras un pendejo ¡Yo soy tu esposa! De verdad, lamento mucho haberte vendido en esto ¡Eh! Tranquila, Margo va a lamentar tú ¡Vos quieres ser güey por aquí! ¡Oh no! ¡No! 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 Me parece muy bien A su madre Creo que ya me enamoré Creo que te amo ¿Te quieres casar conmigo? Espera, eso es algo muy repentino No tenemos tiempo La trama tiene que avanzar Cierto En la serie original y en las parodias ¿Quieres ser mi wife? Acepto La mejor proposición De la gine Ok, ok, ok Muy buena parodia Ok, inventando a la waifu Yor Yor se llama Que es una asesina La voz está bien La voz para esta parodía está bien Que me sube conseguir un nombre Que llamó a la fixa Ok, luego se encuentra con La gente Twilight Que le pide a su esposa Y a ella le pide a su novio Pero por un error Un error Y viene todo así Con su novio Con todo el sangre Y luego Este Luego termina con Este Con la propuesta Una de las mejores propuestas De matrimonio en todo el anime Ni nadie me lo va a negar Ok, muy buena parodia Con Con Anda viendo El juego de calamar Excelente parodia Ok Ok, eso es todo Como Ok, eso es todo No sé bien como siempre Comentar, suscribirse, compartir Dejar un buen like No sé si el micrófono se escucha bien ahora Como siempre El link de la parodia Está en la descripción También el link Del canal de Eddy Para que vean sus otras parodias Que están Increíbles Y nos vemos Chao Gracias Chao 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 Chao